Música ¿Y lo que hay para...? ¿Pero y eso, hermano? ¿Aquí para...? ¿Tú sabes la...? ¿Vas a inventar...? No, aquí... ¿Pero qué? ¿Qué vas a proponer o qué? ¿Vamos a ver? ¿Estamos en esta situación? Sí. ¿Estamos en un proceso? Venga, papá. Yo tengo una idea en el sitio. Me llené, se come bien. ¿Ese es el panita que... Claro. ¿Ese es el chibeluque? No, claro. ¿Sabes cómo es? ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!